Hoy nuestra cita es nuevamente con el Street Art. Hoy vamos a documentar cómo un proyecto callejero comienza. Vengan conmigo. Estamos con Cego, quien va a participar de este proyecto colectivo. Para comenzar queríamos conocer cuáles son los desafíos de una propuesta colectiva. Cómo los diferentes artistas trabajando en colaboración se ponen de acuerdo en una propuesta estética para llenar una pared. Conocemos nuestra obra, nuestra gráfica y todo eso. Y eso permite que nos demos la oportunidad de hacer colaboraciones también para improvisar un poco. Pero dentro de la improvisación tener cosas claras y propuestas. Es un poco como estar compartiendo ideas de qué manera podemos tener un impacto visual. Y también de la idea en general, porque si tiene un trasfondo, cada artista manejamos temáticas diferentes. ¿Cómo se integra la propuesta estética de diferentes artistas? Creo que es la parte más difícil, trabajar con alguien. Sobre todo que yo soy muy rígido y hay gente que hace mucho freestyle. Entonces es una energía muy diferente. Entonces cuadrarlo es muy complicado, pero es muy rico. O sea, obtienes un trabajo que nunca lo habrías hecho en tu vida. Y cuando pintamos, hacemos colaboraciones, que es lo que vamos a hacer ahorita. Súper interesante. ¿Y el trabajo de otros artistas afecta a tu trabajo? ¿Aprendes? ¿Crecés? ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que en ese sentido el proceso creativo es un poco así. O sea, si te mantienes abierto como a cosas, vas creciendo, te vas enriqueciendo. Y de todo, del cine, de la música. O sea, no necesariamente nada más del mundo del arte o del graffiti. Sino yo creo que de todo. Hay que estar abierto a cualquier cosa. Un poco relacionado con tu identidad mexicana, uno relaciona mucho el arte mexicano al muralismo. Y cuando trabajas en la calle o en grandes murales, necesariamente o quizás uno hace esa asociación. Y me gustaría saber cómo dialogás con esa tradición. Si hay elementos que te apropias, como por ejemplo, la intención de educar y las técnicas, los grandes espacios. Y cómo te diferencias a la vez, porque también es otra tradición. Pues es bien interesante y la verdad sí conozco bastante del tema en cuanto a que, por ejemplo, los muralistas llegaron a usar más de 250 técnicas para pintar. Y eso de alguna manera está bien y lo valoramos y lo respetamos. Ya hablo como en general, como en plural, porque de alguna manera somos como un grupo de gente que estamos haciendo cosas. Pero hay que tener en cuenta que también manejamos como otra época en la que crecimos, nos desarrollamos. También ellos tomaban mucho tiempo para hacer sus muros. Eran proyectos muy grandes. Y lo que nosotros hacemos también es como un reflejo de la velocidad en la que se vive ahora en las ciudades y en muchas partes del mundo. O sea, es como más espontáneo. Las temáticas son diferentes, pero también a mí me enorgullece mucho como tener esa historia que de alguna manera uno trae y podemos hablar de ello. Pero también uno genera ya como su propia propuesta. Y es eso, de alguna manera hay que aprender del pasado para hacer cosas diferentes y plantearlas. ¿Cuál es tu historia con el arte? ¿Cómo empezó este camino y cómo se volcó a las calles? Justo eso, porque yo hacía poesía, hacía poesía visual y ya estaba como un poco fastidiado de hacer poesía. Encontré aquí una vía hermosa, como de hablar de otra manera, dialogar con la gente. Es increíble el diálogo que se genera con un muro. Desde que llegan y te lo rayan, desde que lo respetan, o la gente en la calle se para, platica contigo, pasa algo. Te genera. Sí, sí. ¿Y cuál es tu propósito último de una obra? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué esperas que el que lo vea se lleve a su casa? Eso, yo pintaba antes como haciéndose visible, que es hacer algo visible que se note. Y lo que quiero es eso, como que todo el día de repente es fatal, todo el día estás fastidiado, pasarles a la calle, al trabajo. Entonces, cuando ves una pieza, quiero que te cambie el switch, ¿no? Que veas algo y te inspire. Me decía un hombre que vendía algodones de azúcar, que a él le había cambiado como su ruta. Ya su ruta de caminar era más alegre porque se encontraba con ese muro. Y ahora que estabas diciendo el impacto que tiene el trabajo, ¿qué temas trabajas y cómo te parece que tu trabajo se relaciona con el cambio social? Porque no es indiferente que tu arte se desarrolle en las calles, ¿verdad? Sí, pues eso es como en este momento de mi carrera, si lo podemos decir así. Es indudable que ya hay como una percepción mía de qué propósito tengo de estar haciendo eso en la calle. Por ejemplo, en Ciudad de México hay veces que pinto en algún lugar que puede estar descuidado, un parque o algo así, y la gente me pregunta, ¿pero por qué pintas aquí si es muy feo? Y bueno, yo les digo que de eso se trata, que es como, me gusta que el lugar tenga como ciertas características, y la gente se pregunta, bueno, ¿quién le está pagando? ¿Por qué lo hace sin que le paguen, no? Y aquí. Entonces eso genera una cuestión como de sentido de apropiación de la gente. Y dicen, bueno, mi barrio es tal vez humilde o sencillo, pero, no sé, a mí me da mucha satisfacción que paso tiempo después por el mismo mural y la gente empieza como a arreglar su lugar, ¿sabes? Como el parque o empieza a pintar sus casas, ¿no? Se empieza a generar un entorno diferente. ¿Y cuál es la técnica que te identifica a vos como artista callejero? Yo lo que utilizo es stencil, que es, bueno, placas, cortar, y lo que queda hueco es lo que se pinta con el spray. Yo hago stencil, esto se llama white style, no hago white style, estoy aprendiendo apenas, pero me especializo más como en la parte del stencil. Trabajo mucho con stencil, es lo que más hago como dibujo, y el mismo dibujo no hago el stencil tradicional de plastas, sino hago como un stencil de líneas de dibujo. Eso lo hago mucho, hago muchos zorros. Así, me encantan estos animales por esta condición espiritual tan notoria que tienen, como esta contemplar, oler las flores, tomar el sol, y me encantan, y es lo que hago como... Bueno, algo muy particular de mi trabajo es como la técnica que uso de rellenado y de sombreado, que se basa en regular la presión del aerosol para que tenga esta textura. ¿Y tienes un color preferido que...? Sí, hay un color que se llama wine gum, que es como el color de la marca esta de aerosoles, y eso es como que también lo que me gusta. En la tradición zapoteca, en el estado de Oaxaca, en México, a eso yo te lo digo porque apenas me enteré, simboliza como poder, simboliza fuerza. Entonces, de alguna manera, pues eso me gusta también, que tiene un simbolismo por el color también en la cultura zapoteca. Mirá, ¿no lo conocí? ¿Y qué paleta es? Es como un color cherry, así como rojo. Así terminamos nuestra cita de hoy, nos volvemos a ver el próximo jueves, y no olvides suscribirte a Cosmo Arte TV. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias por ver el video.